¿Pero qué dice papá? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Nelly Patricia Arán de la Fundación Gota de Esperanza. Estamos aquí, en la casa de la familia Rudel. Una casa espectacular, con unas abuelas, adulto mayor. Estamos muy, muy complacidos de haber venido a conocer dónde vivían. ¿Y qué es lo que hacen? Las cuarentonas productivas, esas mujeres de sueños dorados de la Fundación Gota de Esperanza. Y nos encontramos con una cantidad de artesanías impresionantes. Mira, eso lo hace la abuelita. ¡Qué belleza! Mami, regálame tu nombre. Blanca Marina. Blanca Marina Rudelo. Ella es la matrona. Ella es la que manda aquí la batuta. Y mira todo lo que hace. Blanca Marina, ¿hace cuánto que tú trabajas estas artesanías? Desde muy niña. Desde muy niña. Y mira, tenemos de estos los bolsitos que me mostraste. Sí, ella misma los teje. Así es que vamos todos. Les animo a que apoyemos a Blanca Marina para que ella pueda vender sus productos. Mire qué bella. La pasa tejiendo, la pasa haciendo tapetes, tapetes. Entonces, baratos, 20 mil pesitos. ¿A cómo? A 20 mil. Entonces, aquí estamos. Vamos a apoyar a Blanca Marina con su emprendimiento. Y como nosotros, como padres, dejamos legados. Porque nuestros hijos también forman parte de lo que hacemos. Y tengo una mujer hermosísima, ¿sí? Que ella también hace sus productos. De acuerdo. Sí, artesana, artesana. Regálame tu nombre, mamá. Oferia Martínez. Oferia Martínez Agudero. Hija de Blanquita Agudero. Qué hermoso. Vamos a... Muéstranos, madre, lo que tú haces, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos conocer. Acá vamos a hacer videos. Este tipo de videos a todos los cuarentones que tienen sus productos. Aquellas mujeres esforzadas y valientes. Este es un camino de mesa. Lleva los cuatro individuales. De hecho, se encha quiera de... Esa de que hacen pal pelo. Por aquí hay un... Uno de nacional. Y lo sacan todos los equipos que tú quieras. Sí, lo que quieras. Para aquellos que les gusta adornar sus habilidades. Un... Un adornito como navideño. Un aguacalla. Esta hermosura. Mira qué preciosura. Y en este momento tengo este esqueleto. Y hay papá no es y todo que ya se han salido por ahí. Un cómodo precio. Pues este lo estaba dando el chico ahí. 50, 30. 40. Depende del cuadro que uno haga. Hermosísimo. Y también tiene... Tiene... Pinto cerámica. En cerámica. Tejemos crochet. Hay mucha cosita por ahí. Entonces así como la familia... Arreglos navideños. Arreglos navideños, hermosísimos. Vamos. Vamos a apoyar a nuestras pequeñas microempresarias. La familia... Iniciamos hoy con la familia Budela. Así es que te invito a que te unas a esto dándole el link de me gusta y podamos apoyarles. Recuerda, con la Fundación Cota de Esperanza, nuestras mujeres también son productivas. Que Dios les bendiga a todos. Ahí va a aparecer el número de teléfono de Blanquita y Vivir Marina para que las puedan llamar y las contacten directamente y puedan llevar esos productos. Y decir, esto viene de Mujeres Empoderadas, de la Fundación Cota de Esperanza. Les bendiga. Gracias.